Música Nos permitimos invitarlos al primer simposio internacional en pedagogía y desarrollo humano a realizarse en la Universidad Católica en Pereira como un escenario posible para que conversemos y diversemos sobre muchos tópicos de la humanidad, pero básicamente sobre lo que estamos comprendiendo lo que estamos viviendo y lo que estamos accionando por pedagogías y por desarrollo humano Tendremos acompañamiento de intelectuales de América Latina, de Argentina, de Chile, de México intelectuales de Europa, desde España, desde Italia que nos estarán acompañando al lado de los académicos e intelectuales colombianos en torno a estos temas o problemas que nos preocupan en las movilidades humanas y es cuál es el lugar de la pedagogía, cuál es el lugar de las didácticas, cuál es el lugar del desarrollo humano para dejar de ser aquella sociedad que no queremos y establecer aquella sociedad que nosotros realmente soñamos pero más allá de los sueños que seamos capaces también de instaurar y de localizar posibles formabilidades y opciones lingüísticas de concretarnos en aquello que necesitamos ser a romper los esquemas de violencia y todas aquellas lingüísticas que nos hacen creer que las salidas a la realidad son las realidades violentas y las realidades que estamos proponiendo desde este primer simposio internacional en pedagogía y desarrollo humano es pensarnos desde los lenguajes qué es lo que los lenguajes nos pueden signar, qué es lo que los lenguajes nos pueden enseñar qué podemos habilitar desde los lenguajes para comprender no solamente nuevas sociedades sino los nuevos tiempos u otros tiempos u otras comprensiones de los tiempos pedagógicos y del desarrollo humano que nos instauren en opciones de utopía pero no de utopías inviables sino de utopías que necesariamente nos den algún camino de esperanza y eso es lo que nos está convocando este primer simposio internacional en pedagogía y desarrollo humano aquí en la ciudad de Pereira dentro del ámbito universitario de la Universidad Católica en la ciudad de Pereira dentro del ámbito universitario de la Universidad Católica